Fin de semana de World Series y buena música en la gruta de la mano de Henry Ots. Ven a disfrutar este sábado de un fin de semana donde el motor vuelva a ser el protagonista. Y la mejor opción, la gruta. Hola, ¿qué tal? Pues llega un fin de semana cargadito al Bajo Aragón Histórico de un montón de actos. Nos destacan las ferias. En Calaceite, Feria del Aceite y del Olivo. En Oliete, Feria del Árbol, donde en esta ocasión homenajean al Olivo. También si nos vamos hasta el Poblado de Pescadores de Caspe, se celebran Aupesca. Y para finalizar, en Más de las Matas también tenemos feria. Continúa el ciclo de primavera en Alcañiz. También hay encuentro de dulzainas gigantes y cabezudos en Valdealgorfa. Muchos más actos, conferencias, exposiciones. Pero esta semana comenzó la Feria de Abril. Y muchos municipios de nuestro territorio rinden homenaje a esta gran feria. Así que nada, me despido. El fin de semana que viene, mucho más. Y recuerden, sonrían. En la Gruta, gran selección de Ginebras. Para tus mejores dintónics. ¡Gracias!